Me dios a ver quién es por el mamá, pero yo no abrieto de papá, ¿verdad? La monja, Elifantasy, Eliné Suma el pesetón, rompe la vista, no te dejes duro, dale, dale Aquí suenan todos los metales, el licho y las dale Dígame, párame la pista, pesetero, a la vista, saca los puños ¿Saben qué? Se acabó el show, la peseta Se acabó el show, la peseta Se acabó el show, la peseta, me la pista, pesetero, a la vista, saca los puños ¿Saben qué? No, no estás conmigo, yo sí bailo con estilo Con las negras paraditas, todos los jefes yo jubilo Pero suave, tranqui, el ritmo suena tiquitán Y con alguna peseta, tú no me ligas los panties Ya no eres de los míos, porque pagas bien barato Y hombrecitos como tú, los he visto cada rato Frantú, banda con gorra siempre está pelú Baratitos como tú, los que bebes son buños La peseta, no te dejes duro, dale, dale La peseta, aquí suenan todos los metales La peseta, el licho y las dale Dije, párame la pista, pesetero, a la vista, saca los puños ¿Saben qué? Se acabó el show La peseta Se acabó el show La peseta Se acabó el show Dije, párame la pista, pesetero, a la vista, saca los puños A mí, a mí, a mí, a que esto se pelota A mí me da calocha y no es el hacho Si tú supieras que llevo en la manta Recogen la peseta, que el santo se levanta Amén, y el menudo tú te pleno Llevas el efectivo y la tarjeta te aticlo Oye, 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 mira Y tú te acuerdas el barbarismo, tiraste la peseta Tú tú mismo Mira, yo te voy a decir algo Si tiraste solamente una peseta Es que tienes el rollo corto La peseta La peseta, no me tiran la peseta La peseta, no me tiran la peseta Llenar con lo confeta El tema no se respeta Sacalón, puñeca La peseta, no me tiran la peseta Chancleta, popeta No la controversia El Cometo Records La peseta Te acabó el show ¡Gracias! ¡Gracias!